El máster en gestión de proyectos logísticos SAP nace con la clara intención de dotar al mercado de profesionales cualificados que sean capaces de aportar soluciones globales y específicas en los diferentes ámbitos organizativos de la cadena de suministro de la empresa. Nuestro programa está homologado por SAP y cuenta con la prestigiosa mención SAP Gold Partner Education a la calidad en la formación y empleabilidad de los alumnos. Cuando terminé el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos me incorporé a una consultora de IT como técnico de selección. Allí me di cuenta que me apasionaba todo lo que rodeaba el mundo tecnológico. A los tres meses y medio de empezar el máster comencé mis prácticas en IECISA. Actualmente IECISA cuenta con más de 900 consultores especializados en SAP, de los cuales el 80% ya ha participado en proyectos vinculados a Esfoljana. Gracias al máster he podido comenzar mi carrera en SAP de la mano de IECISA, corporación que me está permitiendo conocer el día a día en una consultora tecnológica. Esta colaboración con la Universidad de Rey Juan Carlos es una inversión y apuesta por el conocimiento y está cimentada en disponer de garantías para contar con grandes profesionales en el futuro. Estamos seguros de que se va a producir un crecimiento natural en la demanda en el ámbito SAP, por lo que estoy convencido de que apostar por formarse en este ámbito es la decisión aceptada.